Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y a partir de ahora, todos los meses traeremos un vídeo como este Anunciando todos los sorteos que tenemos activos en el canal En este caso van a ser dos sorteos para Twitch y uno para Youtube En este caso para Youtube va a poder participar todo el mundo Pero para los de Twitch solo van a poder participar lo que sean suscriptores Ya que en este caso los premios que van a ser, o mejor dicho, los premios que van a estar en Twitch Van a ser obviamente más elevados, ya que obviamente los suscriptores de Twitch tienen que pagar A no ser que tenga Twitch Prime que entonces es una suscripción gratuita al mes Pero bueno, a mi me cuenta igual ¿Qué sorteos tenemos en este mes de Junio? Pues bien, primero empecemos por el de Youtube Van a poder participar todas las personas del mundo, o eso creo Ya que en este caso estoy haciendo una colaboración con Rainbow City City de España Aunque bueno, simplemente les he preguntado Oye, ¿podéis poner vosotros el premio y a cambio pueden seguiros a vosotros? Me han comentado que sí, que en este caso no pasa nada, que me dirán los códigos Y en este caso para Youtube estamos sorteando 5 Battle Pass Como veis justo aquí arriba a la derecha pone los días que quedan para que finalice Seguramente lo acabemos mucho antes, ¿vale? Se pondrá este sorteo activo ya para que podáis meteros y participar Es bastante sencillo, como veis simplemente hay que suscribiros a mi canal de Youtube Seguidme en Twitter, seguid a Rainbow City de España en Twitter Y retuitead el tuit que aparezca aquí, ¿vale? Simplemente le vais a dar todo esto, ¿vale? Y es muy sencillo A más cositas hagáis, más posibilidades tenéis de ganar Esto sería para Youtube, que todo el mundo como ya he dicho puede participar El segundo y tercer sorteo en este caso son para los suscriptores de Twitch El segundo sería el día 14, que serían 3 Battle Pass Solo como ya he dicho para los suscriptores de Twitch Que por cierto, Caramelo, ¿cómo se hace el tema de los sorteos en Twitch? Muy fácil, como estáis viendo justo por aquí Estos son los suscriptores de Twitch, ¿vale? Incluido yo, ya que bueno, luego damos recompensas en caso de que me toque a mi etc Y es literalmente hacemos carreras de canicas, ¿vale? Solo que en este caso los que queden primero, los que lleguen primero Se llevan premios y los que lleguen últimos, pues nada, ¿no? Obviamente En este caso al ser 3 Battle Pass, pues habrá 3 ganadores Los 3 primeros se llevarán este Battle Pass El segundo sorteo en este caso es el mando personalizado de PS4 Estuve hablando con la empresa de Competitive Controller Y me dijeron que estaban disponibles para enviar a América Y dije, sí, digo, pues estupendo En este caso sería un mando personalizado valorado en 150€ A ver si se carga Ahí lo tenemos Vamos a poder personalizarlo como nos dé la gana Aquí pone 88€ Pero bueno, a medida que vayamos poniendo cositas Llegaríamos a ese presupuesto de 150€, ¿vale? Obviamente tú puedes ponerle cosas y te puedes salir el mando por 180, 190, 200 pavos Pero, como periodo, estoy haciendo un sorteo de un mando de 150€ En este caso son como estos, ¿vale? Como estás viendo por aquí Hicimos hace bastante tiempo una colaboración con ellos Pero bueno, a través de una agencia y tal Y me dieron estos dos mandos, ¿vale? Obviamente son ambos de PS4 Ambos personalizados ahí a tope de Power Y la verdad es que han salido bastante buenos Son muy chulos Una cosa a añadir es que en este caso no haría falta que tuvieras el mando de PS4 Sino que lo compraría y personalizarían ese mando nuevo Por lo que sí, tendrías un mando totalmente personalizado y nuevo Valorado, como ya he dicho, en 150$ Como veis, se puede personalizar de muchísimas maneras Sinceramente está bastante guapo Esto ya cuando diríamos el ganador el día 30 Pues me pondría en contacto con él Quedaré una tarde con él y le diría Oye, mira, ¿qué mando quieres? ¿Cómo lo quieres? Y tal, ¿vale? Hablaríamos por privado tal y cual Y todo esto Pero bueno, mi gente, lo he dicho En este caso, tanto el mando como los tres Battle Pass Son exclusivos para los suscriptores de Twitch Vale, en este caso es fácil Le dais por aquí a caramelo barra baja ninja Aquí te pondría suscribirte a caramelo o algo así O suscribirte o algo de ese estilo, ¿vale? Te suscribes y ya, ¿vale? En principio ya contarías porque aparecería en mi contador de DC Aquí también tienes el botón este de seguir Que en este caso es como si fuera suscriptor en YouTube Solo que aquí no es suscriptor, sino que es follow, ¿vale? Y aquí al igual de que es suscriptor de pago En YouTube estaría los de miembros del canal Pero bueno, eso es otra historia Como lo habéis visto en algunos de los vídeos Igual, por ejemplo, aquí abajo a la derecha también está apareciendo Hay una plantilla que dice Es que me ha hecho un sorteo Pues bien, si tú te vienes a mi canal y pones en el chat sorteo Como veis pone por aquí Día 14 por 3 Battle Pass Y día 30 mando personalizado de PS4 Valorado en 150€ Todos los meses será así Así que todos los meses simplemente venís a mi canal Ponéis, por si no lo sabéis, ¿vale? Exclamación sorteo Ahí lo tendríais, ¿vale? Y ya os aparecería un resumen del sorteo que os viene Mucha suerte a todo el mundo Sobre todo para el tema del mando Este va a ser el más tocho en tuyo Ya sabéis que si, por ejemplo, os suscribís el día 10 de junio Como la suscripción dura exactamente un mes Vais a poder participar en ambos sorteos Así que eso tenedlo muy en cuenta, ¿vale, gente? Que la suscripción dura un mes Es decir, unos 30-31 días Como ya os he dicho Si tenéis Twitch Prime Podéis suscribiros gratuitamente a mi canal Ya que tenéis una suscripción gratuita todos los meses Y como ya sabéis Todos los meses hago sorteos Bien, gente Sé mucho más que decir Igual se ha hecho un pelín más largo este vídeo Pero bueno, es que hablo más que 10 personas En serio, la verdad Hablo muchísimo Pero bueno Espero que os gusten muchísimo estos sorteos Todos los meses iremos cambiando los sorteos He sorteado desde Play 5 De hecho, sortee dos Play 5 Pero en este caso me apetecía algo diferente En este caso es un mando de Play 4 Bastante interesante Además, si podéis enviar a América Así que estaría bastante guay Mi gente, lo he dicho Un placer Compartid este vídeo con la gente que os dé la gana Obviamente con vuestros amiguitos Así, pues si les toca Pues oye Una alegría para vosotros también, sinceramente Y nada, ya sabéis Tres sorteos Uno para YouTube Dos para Twitch El de YouTube son Cinco Battle Pass para cinco ganadores Y los de Twitch son Tres Battle Pass para tres ganadores Y un mando personalizado Valorado en 150 pavos Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!